Para que se quede un ratito Carmen A la orden, Ronei Conopoyma, el Brujo de la Pipa Muchísimas gracias Por hacer Que nuestro gremio musical Una vez más se reúna En estas excelentes barrantas Que siga la buena iniciativa Soy el Brujo de la Pipa Y me voy a presentar Por ahí en el llano adentro Tengo mi casa parada Soy un brujo rezanero, curantero Por demás, hablando de hechicería Mi pipa está lista ya Para la dama que sufra de cualquier enfermedad Ahorita en este momento Le voy a recomendar Que por allá por mi casa Me he hecho una visita Que con la pipa prendía la estoy esperando ya Aquella que tiene macho Y nunca se le preñá Aquí le tengo el remedio Para que salga embarazada A raíz de tu alzón era con tu silla sanco ya Y que le he hecho un poquitico Dejadí y estiradá Esa que bastante fría Y siempre la voy a ganar Que cuando el hombre la busca Ella nunca se enterará Le voy a pasar la pipa por delante y por detrás Y cuando la negra agarra el seguro Me va a vibrar Aguila Sánchez Vete también para de tu consulta Ángel Cordario García Les devolver mano para ronda En cada uno de los sectores Del municipio Simón Bolívar Compartir Corazón de media noche partida Te va Parece que queda uno Para el cual el viejo Queda hecho empanante Para la mujer Que sabe que se siente abandonada Y si es que está sospechando De alguna infidelidad A las tres de la mañana La voy a invitar a brujar Pero con la condición Se tiene que desnudar Y entonces saco la pipa Y allí comienzo a fumar Le echo lujo en todo el cuerpo La dejo bien ensalvada Después se va pa' su casa Y la razón me va a dar Que su marido con otra Más nunca la voy a ganar La pelea es que es peleadora Y siempre ando a final Que por cualquier tontería Ya comienza a camorrear Le voy a prestar la pipa Para que aprenda a inhalar Y pronto estará sonriente Llena de felicidad Para la pocera asmática Esa que siempre ando a Que tenga una vaina buena Pa' que se pueda aliviar Un guarapito de sal Y la copia de abeja colar Y el agua de cuero de mato Acaba y te mata José López Nos vemos esta semana Que viene El caute sabroso El San Juan de los Morros Mi compadre Cuando me gusta una negra Y la quiero enamorar Le voy montando un trabajo Pa' poder la conquistar Agarro una foto de ella Y la comienzo a alumbrar Una muñeca de trapo Con una aguja clava Esa muchacha moderna Que se quiere superar Que se queman las pestañas En una universidad Es que se siente bañito Con tu actúa a morar Para que se gradúe rápido Y comience a trabajar Las mujeres en esa escuela Como de esa examinar Y yo las atiendo bien Pa' que no hablen soquetar Pero hay tres o tres pipazos Pa' que paran figurar Pero lo más importante Es que no les cobran Pipa y pipa Pa' las chicas Que el mundo se va a acabar Sigan visitando el brujo Pa' que se puedan sanar Se va el brujo de la pipa Pero pronto volverá Nos veremos nuevamente En otra oportunidad Producciones Luis Caife Presentando a Rodney Conopoima El brujo de la pipa